Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Canal Enfermero, bienvenidos un día más al programa Entrevista con. Hoy tenemos un invitado que viene directamente desde Ciudad Real. Su nombre es Raúl Expósito González y es un enfermero que empezó su carrera profesional como enfermero de empresa para después trabajar durante dos décadas en el SESCAM, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, principalmente en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. También en los últimos años es profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde está haciendo un trabajo intenso y también es doctor. ¿Y por qué le hemos invitado? ¿Por qué está aquí con nosotros Raúl? Pues acabo de comentar que es doctor y es que su tesis doctoral versa sobre la historia de la organización colegial de enfermería, especialmente, aunque es muy general, focalizada también en la zona que más domina, provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y demás. O sea, que vamos a dar un buen repasito a la historia de la profesión con la percha de esta tesis que además obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y opta a premios extraordinarios y tal. Y bueno, es un trabajo importante, un trabajo duro porque hay que bucear mucho en papeles, en documentos históricos. Y bueno, pues vamos a dar un pequeño repasito de la mano de nuestro invitado de hoy. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a Canal Enfermero. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, decíamos eso. La historia de la organización colegial son más de 100 años, 120 de Derecho. ¿Cómo surge la necesidad de organizarse la profesión como una profesión colegial? ¿Es algo que nos viene de otros países porque se organizaron así? ¿Surge aquí espontáneamente? Cuéntanos un poco. Esa es una pregunta muy interesante porque es verdad que la historia de la enfermería en España es una historia que no tiene parangón en otra latitud en el mundo. Es una historia única y yo creo que por eso la convierte en algo excepcional y además digna de ser estudiada. La colegiación surge en España de forma voluntaria, sobre todo porque un grupo de hombres, en este caso practicantes, sienten la necesidad de que se tienen que reunir, agrupar, para perseguir el intrusismo, allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces yo creo que ese es el origen un poco de la colegiación, vamos a decirlo, asociación libre y voluntaria. Todavía no estamos hablando de colegios oficiales propiamente dichos. Y bueno, van, dices los practicantes tiran un poco del carro, ¿no? También en esos tiempos ya vamos a decir que tiras en el carro hombres, pero luego teníamos las enfermeras, todos los hay como un entramado de profesiones distintas que acaban de alguna manera relacionadas o confundiéndose en una, otras separándose. Esa parte también es muy desconocida por las enfermeras, quien no bucea mucho en el siglo, han pasado ya 70 años o más de todo eso. ¿Podríamos aclararlo un poco, contárselo para la gente que no lo sabe? Al hilo de la pregunta, de tu pregunta anterior y volviendo también a lo que he dicho de la historia de la enfermería sin igual, sin precedentes en el mundo de la historia de la enfermería española, es verdad que, por ejemplo, en el mundo anglosajón son las mujeres las que lideran ese fenómeno asociativo, porque la profesión de enfermera sí que estaba en vías de desarrollo, no estaba todavía consolidada en estos países. En cambio, en España, es verdad que la figura de la enfermera, del enfermero existía, pero no tenía ese estatus legal, ese estatus oficial. En cambio, sí que existía, estaba reconocida legalmente en 1857 la carrera de practicante y la carrera de la matrona, no podemos olvidarnos también de este colectivo. Entonces, son, por así decirlo, también hay que ver, bueno, pues las circunstancias de la época, de la sociedad española, son los hombres, por así decirlo, los que tiran de ese carro, a diferencia de lo que sucede en otros países. Y es verdad que, bueno, pues para conocer la historia del fenómeno asociativo, de la colegiación, tendríamos que hacer un seguimiento diferenciado de cada una de estas profesiones, practicantes, matronas y, por supuesto, enfermeras que existían, pero, como hemos dicho antes, no tenían todavía ese… Más vinculadas, supongo, a órdenes religiosas, ¿no? O algo así. Sí, efectivamente. Y, de hecho, bueno, pues hay similitudes, por ejemplo, con lo que ocurrió en Italia, donde, bueno, pues es el colectivo de enfermeras vinculadas a institutos religiosos, las que van a promover iniciativas legislativas para que se reconozca el título de enfermera, tanto en España como en Italia. Y eso se produce, pues prácticamente en la década de los años 20 en Italia, en España es 10 años antes, en 1915, cuando a instancias de la Congregación de Sierva de María se reconoce el título de enfermera. Ya tenemos enfermeras, practicantes, también los podólogos, no sé si eso llegó más tarde. Bueno, los podólogos, es decir, el arte del callista, que se llamaba, era una de las, por así decirlo, de las competencias que tenían asumidas los practicantes dentro de su plan de estudios, al igual que el arte del dentista, también muy importante, y que, bueno, con el paso de los años, pues igual que la podología se extindió en una titulación totalmente independiente de la enfermería. Pero, ya esto hablo desde la ignorancia más absoluta, el practicante, la figura del practicante, ya ahora mismo a los niños no les suena, pero a los otros sí nos suena, viene el practicante, o sea, ¿había diferencia entre el practicante y el enfermero ya, yo qué sé, los 70, los 60 del siglo pasado, el XX? Bueno, incluso tampoco hace falta que nos remontemos tan atrás, porque todavía en pequeñas zonas rurales, en pequeños núcleos rurales, todavía la figura del practicante, aunque ya no existe, pero sí que se hace referencia, por ejemplo, a la enfermera, al enfermero de esa zona, como el practicante, bueno, pues por aquello de que la tradición, la tradición oral se ha ido manteniendo de generación en generación, y claro que, bueno, pues la figura del practicante tenía un reconocimiento social, pues importante para aquellos años. Estamos hablando de tres ocupaciones distintas, con orígenes distintos, con retribuciones distintas, con formación distinta y, obviamente, con un reconocimiento social muy distinto. Y sorprende que luego confluyan, ¿no?, porque algunas se separan, ¿no?, como los podólogos, dentistas y tal, y otras, practicantes y enfermeras, se funden. A ver, la unificación de practicantes, maduras y enfermeras se produce en el año 1953, bajo una sola denominación, un solo título, que es el ayudante técnico-sanitario, y, bueno, pues la historiografía nos ha demostrado que esto no estuvo exento de polémica, porque en aquellos años, en aquellas décadas, sobre todo hablar de practicantes y de enfermeras, se va a hablar de cosas distintas, pese a que ambos colectivos desempeñaban las mismas funciones. Entonces, bueno, pues al final, en el año 1953, convergen practicantes, enfermeras y madronas en una sola titulación, como digo, no exenta de polémica. Y, de hecho, bueno, pues los practicantes, desde siempre, consideraron a la profesión de enfermera como una profesión de inferior, una ocupación de inferior categoría, y, bueno, pues todo esto se fue arrastrando, se fue arrastrando incluso décadas posteriores. Y todavía, bueno, claro, además que parece como un poco pasador, tú dices, practicante-enfermera, luego lo del ayudante técnico-sanitario, parece, al menos, nominativamente, como una cosa de menor grado, y encima, bueno, que seguimos arrastrando, porque todavía en documentos oficiales y en leyes y tal, es una TS, que es una cosa que no entiende nadie, ¿no? Así es, así es. Es verdad que, bueno, pues ahora ya la figura de la enfermera, que es la de la mediación internacional, está muy extendida en nuestro país y se tiende, bueno, pues un poco ya a olvidar titulaciones pasadas que efectivamente forman parte de nuestra historia, pero es así. Es así, el ayudante técnico-sanitario también, bueno, pues es una figura que tampoco tiene precedentes en ninguna parte del mundo. Una ñapa y un invento español. Por eso digo que la historia de la enfermera española es una historia que, bueno, pues muy rica, que, en fin, que está todavía por descubrir. Eso te iba a decir, es una historia rica, pero oculta, ¿no? Porque ya sabemos que siempre pasa en España que figuras que, sobre todo en el mundo anglosajón, son grandes héroes y heroínas y tienen estatuas y plazas, pues las figuras españolas de la enfermería y sanitarios en general, salvo cuatro excepciones médicas y son pocos para todos los que ha habido, y en la enfermería, cero, porque lo de Isabel Zendal, como hace dos días, en la novela de Javier Moro, aquí hace unos años viene Javier Moro, que ha hecho una investigación en su novela Flora de Piedra y tal, y es que estamos hablando, y ahora pues tiene un hospital y todo, pero que no hemos sabido descubrir, y entiendo que hay figuras importantísimas en la historia de la profesión, ¿no? Así es, la enfermería española necesita buscar sus propios referentes. Lógicamente a nivel internacional existen, tenemos a Florence Nightingale, que es verdad que fue la precursora de la enfermería moderna, de los cuidados de enfermería que conocemos ahora, pero yo pienso que la enfermería española es un mundo por descubrir, y dentro de ese mundo, ese universo, esa constelación, pues también hay que situar, hay que ubicar a nuestros referentes. Eso sería también muy importante. Por supuesto, Isabel Zendal, que además la enfermería española, bueno, pues es un orgullo que el hospital de pandemias de aquí, de la Comunidad de Madrid, lleve el nombre de una enfermera. Creo que eso, bueno, pues es un hito para nuestra profesión, pero tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero de forma telegráfica, tenemos una línea del tiempo con toda la profesión enfermera, desde sus orígenes hasta nuestros días, y hay diferentes hitos y hechos relevantes. Te digo que te quedes solo con tres hechos relevantes, que han hecho que la enfermera sea lo que es hoy, ¿con qué te quedarías? Bueno, pues es una pregunta muy compleja, pero a lo mejor mirándonos un poco hacia nosotros mismos, hacia la enfermería española, considero que hay tres momentos que son importantes. Por un lado está, bueno, pues en el año 1929, cuando se decreta la colegiación oficial obligatoria para practicantes y un año después para enfermeras, en 1930. Creo que el año 1953, con la unificación de practicantes, matronas y enfermeras, bajo el título de Ayudante Técnico Sanitario, también es un momento crucial, pese a que no es la adorminación internacional, pero bueno, ya se ve un poco la iniciativa del legislador de, bueno, pues tender a unificar todas esas ocupaciones en una profesión, ¿no? Digamos que estamos en la etapa todavía técnica, vamos a dar ese salto a la enfermería profesional. Y, lógicamente, bueno, pues el tercer momento sería, bueno, pues cuando se alcanza el grado universitario en enfermería que nos ha abierto las puertas, bueno, pues a nivel académico para que la enfermera española, bueno, pues pueda realizar estudios de segundo ciclo, incluso de tercer ciclo, doctorarse en su propia disciplina, siendo enfermeras. Muy bien, pues doctorarse, pues como es tu caso y esa tesis de la que hemos hablado, que da ese repaso a la historia de la organización colegial, me quedo con tu frase que decías, la enfermería española tiene mucho por descubrir, mucho por sacar a luz, con lo cual, esas enfermeras y enfermeros que se dedican a la investigación de la historia de la profesión, tienen mucho trabajo por delante y muchas investigaciones que sacan a luz para ilustrarnos a todos y aprender muchísimo del pasado. Sin más, nos despedimos, muchas gracias, Raúl Expósito, por habernos acompañado hoy aquí en el plató de Canal Enfermero y a todos vosotros os recordamos que tenéis toda la actualidad de la profesión en YouTube a golpe de clic, informativos, entrevistas, debates, reportajes, todo, todo, todo muy cerquita, muy fácil, en Canal Enfermero. Nos despedimos y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.